El ministro Augusto Espinosa asegura que los presidenciables desconocen el mecanismo diseñado por el gobierno para que los recién graduados obtengan un cupo en las universidades del país. Por sus comentarios dice, generan un clima de incertidumbre entre los postulantes. Se refirió a las propuestas del candidato Guillermo Lazo del movimiento Creo. Está viendo a la educación o ven de educación un gran negocio al que se puede invitar a participar a inversionistas de extranjeros. Está hablando de apertura de universidades mercantiles que fueron un fraude para la sociedad y que se cerraron. También a los vínculos políticos de Alberto Acosta, candidato por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Es lamentable escuchar a un académico hablar del famoso libre ingreso, que en definitiva es libre frustración de los jóvenes que sin ninguna orientación entraban a la universidad para tratar de ser adoctrinados por el movimiento popular democrático. Vanessa Calvas, encargada del sistema de nivelación nacional y admisión, recordó que los estudiantes tuvieron la libertad de escoger cinco opciones y que luego de la adjudicación de cupos, quien no está satisfecho puede repostularse. Dos veces al año nosotros abrimos toda la oferta académica de los cupos que nos indican las universidades. Las autoridades quisieron enviar varios datos a los aspirantes a la presidencia de la República. En este momento el sistema tendría la capacidad de absorber 177.604 estudiantes en el primer nivel y la proyección de bachilleros graduados en el periodo 2012-2013 es de 174.793. Eso da una tasa probable de inclusión del 101.6%. Pero además que desde el 2006 hasta el 2012 aumentó la tasa neta de matriculación a los centros de educación superior en 5,7 puntos porcentuales. Vanes Cervás, Ecuador TV, su televisión pública.